La diputada Ivonne Cisneros presentó en el Congreso un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Estatal y al Ayuntamiento de Jalapa que detengan la tala de árboles. La legisladora de Morena plantea una consulta popular y la implementación del programa de movilidad urbana. El exalcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, también ha sido enfático al denunciar el desprecio de la autoridad por el medio ambiente. Se trata de una de las obras más importantes de la actual administración en la capital veracruzana. Digamos que es el legado del gobernador para mejorar la vialidad en su ciudad natal. Sin embargo, lo que evidentemente no previó el Gobierno Estatal es el rechazo que provocaría dicha acción entre los defensores del medio ambiente. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx